Llamando al camión de bomberos número uno, hay una emergencia en la esquina de la tercera y verde. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Somos nosotros equipo! ¡Vamos! El camión de bomberos viene y va, viene y va, viene y va. El camión de bomberos viene y va por toda la ciudad. La radio del camión de bomberos suena, ¡corran! 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 La radio del camión de bomberos suena por toda la ciudad. La sirena del camión de bomberos suena, ¡uh! 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 La sirena del camión de bomberos suena por toda la ciudad. Las luces del camión de bomberos brillan, brillan y brillan, brillan y brillan. Las luces del camión de bomberos brillan por toda la ciudad. La escalera del camión de bomberos sube, sube y sube, sube y sube. La escalera del camión de bomberos sube por toda la ciudad. ¡Gira la manguera, Duy! ¡Entendido! La manguera del camión de bomberos moja, ¡suash! 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 La manguera del camión de bomberos moja por toda la ciudad. El conductor del camión de bomberos dice, ¡buen trabajo, buen trabajo! El conductor del camión de bomberos dice, ¡buen trabajo, buen trabajo! Por toda la ciudad. ¡Uh! 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 El camión de bomberos ha salvado el día, lo salvó, lo salvó. El camión de bomberos ha salvado el día, por toda la ciudad, por toda la ciudad, por toda la ciudad.